Había una vez, hace mucho tiempo, un país muy lindano, gobernado por un país de buen corazón, que vivía junto a su única hija, la princesa Magdalena. La hermosa princesa era, sin dudas, la más bella criatura sobre toda la fal de la Tierra. La noche en que ella nació, las estrellas brillaron en el cielo, más grande que nunca, pero nadie perfecta. ¡Qué lindos que son los cuentos, nos hacen crecer, te dices y contentos, historias de alas, de monos de brujas y princesas de chisadas, siempre hay un rey de buen corazón, que cuida a su pueblo con justicia y amor. Bienvenidos a este reino, donde había una vez, una hermosa princesita, hija de un buen rey. Madre niña, la princesa, en su vida, en sus dones, sus talentos y belleza. Ella era bonitosa, presumida y prevenciosa, molesta por la gente, con todos indiferentes. ¡Qué lindos que son los cuentos, nos hacen crecer, felices y contentos, historias de alas, de odios de brujas y princesas de chisadas. ¡Bienvenidos, bienvenidos, hoy encontramos el cuento de Madalina, la princesa, que la ha puesto un rey y cuervo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!